Hoy lunes realmente nos levantamos con una preocupación muy grande porque nos están diciendo que no podemos ir a trabajar, que no podemos ir a pescar y realmente pues para nosotros es muy duro porque la pesca se encuentra en malas condiciones, en un mal estado y si nos dicen que no podemos trabajar, de ahí como vamos a comer tenemos familia, tenemos que pagar cosas, motores, trasmayos y no tenemos realmente pues con que comer entonces pues por ahí nos preocupa mucho